¡Yeah! ¡Sí! Oigan chiquilla, llevo bastante rato caminando porque me vine caminando, igual es un pique, así que ya me falta poquito ya, creo, ¿eh? Según yo. Son las 10 y media recién y la calle está despejadita, gracias a Dios, ya sé que es feriado, así que cool. Ya, allá está la Municipalidad de Quinta Normal y acá ya llegamos al Líder Express. Llamé por teléfono y me dijeron que estaba abierto, así que sí, está abierto chiquillas. Vamos, ojalá tengan carrito y todo y no sea tan chiquito. Pero ya, llegamos, miren, Líder Express. Ahí está. Vamos, primera vez que vengo a Líder Express, así que bienvenidos. Ya, familia, miren lo primero que puedo ver. Ay, ¿por dónde se entra? Por acá. Por allá se entra. Son los carritos chiquititos, miren qué bonitos. Me encantan, miren. Son bien cool. Aquí está la entrada. Miren, en el primer pasillo lo que hay es verduras. A ver si hay algo bueno de verduritas, pero ahora voy a pasar a la feria, así que, bueno, solamente como para ver. Miren, dos kilitos en dos mil los limones. A tres kilitos las paltas aquí en el Líder Express. Miren, dos mil cincuenta la malla de papas del kilito. Son uno, dos, tres, cuatro pasillos. Y bueno, voy a empezar por este primer pasillo. Miren, aquí hay puras verduras. Como para mantenerlas, las tienen aquí. Pepinos 7, 30. Brócoli. Pero después yo voy a pasar a la feria, así que no voy a llevar nada de aquí, chiquilla. A ver si igual conviene, ponte tus champiñones. Eso voy a llevar. Voy a llevar una bandejita de champiñones. Están a mil cuatro noventa, así que me voy a llevar una. Me encantó el carrito. Está muy cuqui. Y ya, por acá al tiro el sector de los aceites. Y acá el sector de las carnes, pollos, carbón. Pero voy a mirar por este lado primero, chiquillas. Como les digo, el Líder Express es chiquitito. Así que miren, ahí están los aceites de oliva. Y los aceites normales, parece que está pura sección. Y tienen solamente Belmont. Y el Líder, dos mil quinientos. Que igual no me conviene, chiquillas, porque está más económico en la cuenta. Y por acá, ya tienen el sector al tiro de fideos. Miren, los productos a dos mil. Los tratorías. Miren. Estos son los que tienen a dos mil. Pastas de arroz. Y por acá, marca Líder, nueve setenta. Nueve setenta, marca Líder. Siete sesenta, esos otros fideitos de abajo. Y también tienen a cuenta. Pero como les digo, es presia, es bien chiquito. Tienen muy poquito, miren. Y están a quinientos treinta. En el Líder están a cuatrocientos ochenta pesos. Entonces directamente en la cuenta salen más económico. Y aquí en el Líder, quinientos treinta pesos. Y miren, estos están a mil. Que son los de marca Lucchetti. Y los Líder siete sesenta. Miren, ya soy italiana, mil dos cincuenta. Igual me voy a llevar unos fideitos porque no tengo por chiquilla. Así que tengo que saberme llevar. Miren, para acá hay más. Los Karossi tres mil seis vienen con salsitas. Vean. Tres espaguetis más una salsa tres mil seis. Aquí dos por mil siete noventa. Que son los cabellitos de ángel. Acá también hay dos por mil siete noventa. Los Karossi. Así que voy a llevar de estos Karossi. Voy a llevar dos espirales. Y quiero espaguetis. Que esos son los que me gustan a mí los espaguetis. Y miren, de esta marca. Aquí es Coliseo siete ochenta. ¿Cómo será esta marca, chiquillas? Siete ochenta. Miren, ya estos. Dos por mil siete voy a llevar de estos que son de marca. Me voy a llevar dos de estos. Karossi. Bien. Miren, la lasaña. Está mil quinientos cincuenta. Esta está más económica aquí. Allá estaba mil siete. Aquí dos por tres mil los Karakokies. Y por este lado, chicas, las salsas. Miren, la líder. Miren, está tres por dos lucas. La pomarola. Esta. Miren, y el pack está tres mil noventa. Que es la líder. Esta es como la que llevo siempre. Pero, a ver. Este es un quinientos setenta por unidad, chiquillas. Y esta de tuco, dos mil quinientos noventa. A ver, acá abajito. Acá abajito está la Aconcagua. Tres mil seis, pero no, no sé. Y esta tres mil tres noventa. La mayor. Tres mil tres noventa. Y esa es la, la, el precio real. Pero aún así está más económica la líder, chiquilla. Así que me voy a llevar una líder. Tres mil noventa. Vence en junio del dos mil veintiséis. Así que. Vamos a mirar por acá, por este lado. Hay harta etiqueta amarilla, chiquilla. Es lo que me he dado cuenta igual. El amigo está ahí reponiendo, así que no me voy a molestar. Por este lado, acá suele vacuno tres mil ocho. Miren, a tres lucas, las cubitos de pulpa. Cubitos de pulpa, tres mil. Miren, los Baby Ricks, dos mil nueve. Que son costillitas, mini costillitas. ¿Y aquí qué hay? Miren, tortitos cortos, cuatro mil. Una bolsita, para salir de apuro. Tiritas de pollo. Filetitos de pollo, seis mil pesos. Miren, esto está de dos mil, que son nuggets de salmón. Como es tan chiquito por aquí, como que uno incomoda. Miren, aquí está dos mil ocho noventa. Los filetillos de pollo. La molida de pollo también está dos mil cuatro noventa. Tres mil doscientos están esos tutos. Buen corte de ocho mil quinientos. Miren, aquí es tres mil la carne para carbonada. Tres mil seis noventa. Esa carne. Miren, carnecita en tiritas. Ese será el precio, por cierto. Por esta paleta, tres mil seis noventa. Buen corte. Sí, parece que sí, si este... Vamos a llevar una bandejita. Miren, cuatro mil siete. La pulpa pierna. Y por acá, ¿qué tienen de bueno? Espérenme. Vamos a echarla ahí. Vamos a correr un poquito, que aquí es chiquitito. Miren, dos mil siete noventa. Esa carne molida, pero todavía me queda carne molida. Así que vamos. Por aquí. Miren, que es chiquitito, chiquilla. Ya, por este lado tenemos la sopa para uno. Tres por lucas están aquí. Tengo hartas sopitas, pero igual voy a llevar porque nos gusta. Miren, aquí están cuatro por lucas. La natureza. Esta. Pero esas son personales. Las gourmet, tres por mil, que serían estas. Tres por mil. Y estas también, tres por mil. A mí me gustan las espárragos, así que vamos a llevar. Miren, igual están buenas. Vamos a llevar tres. Y aquí ya me llevo tres y tres de espárragos, porque son mis favoritos. Y por acá, miren, están a 170 los aliños. Pero como voy a ir a la feria, después voy a traer aliños. Vamos por acá. Miren, cuscus dos por tres mil. Ese está bueno, no sé, usted dígame. Y a usted le gusta el cuscus. De 250 gramos. Arrocito negro. Miren, posaporotos negros, cuatro mil trescientos. Y marca líder, dos mil seis. Ese está mejor. Miren, proteína vegetal. A luca este, que es. Whiskuit de zanahoria. Galletas de zanahoria, a mil. Miren, galletitas de zanahoria. Galletitas de arroz. Son súper malas. Y es como comer cartón, cartón. Así es muy malo. Miren, aquí está el sector del arroz. Pero no queda casi nada, chiquillos. Mil nueve el líder. San José 2006. Aquí tienen el coliseo. ¿Cuál es el precio? El coliseo, mil tres cincuenta. Y por acá. Uy, que es pequeñito, chicas. Pero era como lo único que había abierto. Ya que está todo cerrado. No teníamos más opciones de venir para acá. Por acá el Miraflores, dos mil siete cincuenta. Y el Tucapel, dos mil ciento cincuenta. No queda el líder. No queda nada más. Estamos quedando escasos. O están reponiendo recién, chiquillas. A ver, ¿cuál es este coliseo? El precio coliseo, mil tres cincuenta. ¿Será ese el precio? Porque si ese voy a llevar dos. Para, mientras tanto, chicas. Mientras tanto. Miren, acá tienen base de chaufán para el arroz preparado. De pollo al curry con champiñones. Y están a ocho sesenta. Nueve veinte este. En champiñones. Y curry. Y es rico igual para hacer algo diferente. Las lentejas, cuatro mil dos. Y por este lado tienen como la harina. Que igual está quedando un poco, chiquilla. O no han repuesto, no sé. Miren, dos mil pesos la maicena. A dos lucas, ¿qué? El queque de vainilla, miren. Para hacer quequitos a dos lucas. ¿Y qué necesita? Se necesita huevos y agua. Huevos y agua. A dos lucas. Miren. De vainilla. Ya me voy a llevar uno. Y vean, aquí está el puré de papa, chiquilla. Que me habían dicho que había una marca. Bueno, pero no me acuerdo cuál. Ah, esta parece que es la Hoffman. Miren. Uy, casi. Mil tres noventa esta. El líder dos mil ciento cincuenta. Y el Maggi dos mil siete cincuenta. Pero este vale mil siete noventa. Y es como más chiquito. Y la verdad es que yo no quiero uno tan grande. Porque la primera vez que lo voy a probar sería. Mil siete noventa. Voy a llevar uno para probarlo. Pero voy a llevar uno acá arriba. Este. Vamos a ver cómo es. Qué tal. Cómo nos va con ese puré de papa. Miren a las que les gusta hacer. Ese pancito con arena de maíz amarilla. Tres mil tres cincuenta. Tres mil quinientos. Miren. Tres por dos mil aquí las gelatinas. Y tienen poquita versión igual. Muy poquito, chiquilla. Muy reducido todo. Por eso es express. Y acá están ya las latitas de jibia. Choritos. Surtido de marisco dos mil siete. Miren. Tres mil quinientos. Ese grande. El otro día probamos en la cuenta. Y sí, es bien bueno. De hecho acá está el Jurel. Mil cuatro noventa. Que nunca deja de ser. Me gusta llevar porque me gusta hacer croquetitas de Jurel. Y quedan deliciosísimas. Así que me voy a llevar. Y miren acá tienen. Atún desmenuzado. Atún desmenuzado. 800 el líder. Al agua. Y me gusta el atún lomito. Sí. Este atún lomito. Tres mil tres cincuenta. Mil tres noventa. El Bam Camps. Y mil tres cincuenta el líder. Y por acá, por acá. Miren que está Luca. Cuando uno dice Luca al tiro. Luca los porotos negros. Miren una loquita. Están estos del líder. No, miren. Porotos negros. Guasil. Estos están a mil tres cincuenta. Estos están a Luca. Me encantan los porotitos negros. Estos acompañados de arroz. Soñado. Vamos a echarlo ahí. Albergitas. Miren los otros. Están a mil tres cincuenta. Garbanzos. Cuatro noventa. Aquí como para salir de apuro. Y este igual está Luca. Miren. Estos garbanzos. Que los puede hacer como ensalada. Miren. Dos por tres mil. Los palmitos en rodaja. Estos. Dos por tres. Lo quita. Igual está cool. Porque valen como mil siete. Entonces igual te sacan de apuro. De hecho estos están a dos mil cuatro cincuenta. Y aquí dos por tres mil. Igual está bueno. Igual está bueno chiquillos. Ya voy a aprovechar de venir para acá. Voy a dejar mi carrito estacionado. Están chiquititos que no quiero interrumpir ni molestar. Y por acá. Chicas bellas. Miren. Ah. Aquí hay promociones. Miren. Dos por Luca. Dos por Luca. Esto está bueno. Vine a buscar mi carrito mejor para poder echar cosas. Por cierto familia. Miren. Están pequeñitos. Ah. Me pasé. Me pasé. Me pasé. Miren. Aquí está Luca. Miren choritos. A Luca. Surtido de mariscos. A Luca. Esos canicamas. También a Luca. Mil dos. Los camarones pequeños. Tres mil. Esos camaroncitos más grandes. Y a Luquita ese chorito. Para hacer arroz con chorito. Miren. Y tres por dos Luca. Estas que son hamburguesas de merluza. Tres por dos mil. Mmm. Igual me tincan. Y esas están a Luca. Hamburguesas de salmón. Croquita de merluza. Miren. Están a Luquita. ¿Cómo serán chiquillas? No sé. Y ahí por este lado. Aquí tienen promociones. Cinco por Luca. Las jaleitas. Siete por dos mil. Los flan. Cuatro por dos mil quinientos. Los chandel. Dos por Luca. Los trencitos. Y los sanenús. Ya me voy a llevar unos de estos. Me voy a llevar. Uno y uno. O sea. Doy dos. Y aquí caminen cinco por Luca. Las jaleitas. Así que saqué diez. Dos mil. Saqué mil de esto. Y dos mil de este otro. Y los manjarates. Están a seiscientos treinta. Están caros igual. Así que nos vamos a llevar. Los oicos. Tres por mil. Tres cincuenta. Igual están buenos. Porque son caros. Y los gold. Son mi perdición. Chiquillos. Están cinco por tres Luca. O sea. Yo me los voy a llevar. Porque me encantan. Realmente me encantan. Así que me voy a llevar. Los cinco. Ya llevo dos. Aquí hay dos más. Vamos a probar de este. Miren. Cinco por tres mil. Los cuatro. Y también otro de estos. Para que me salga la promoción. Y tres por mil tres cincuenta estos. Y los proteína quinientos cincuenta. Los flan siete por dos mil también. Igual está bueno. Porque igual son ricos. Miren. Cuatro cincuenta. Eso sí. Lactosa. Y mil nueve noventa. Miren. Estos me encantan. Que son. La leche cultivadas. Vamos a llevar una de frutilla. Y aquí hay frambuesa. Pero mire la frambuesa. Ah no. ¿Dónde está? Frambuesa dos mil. Ah no. Son todos como del mismo precio. Vamos a llevar una frambuesa. Ya me voy a llevar una de estas. Está a dos mil chiquillas. Voy a ponerla por ahí. Quiero más yogur. Aquí hay más yogur. Miren. Cuatro por mil. Los chiquitín. Dos por ocho cincuenta. Los uno más uno. Dos cuarenta cada uno. Y por este lado. Nueve por dos mil. Miren. Ese está bueno. De esos proles. De estos voy a llevar. Nueve por dos mil chiquillas. Nueve por dos mil. Miren. Miren esos grandes. A mil seis noventa. Y unitario dos mil cuarenta. Unitario. Sí. Dos mil cuarenta. Voy a llevar nueve de estos surtidos. Soproles. O solamente serán los de damasco. Ay, pero no hay de damasco. ¿A quién le pregunto? Ya chicas no sé por qué sale solo de damasco. Y no hay de damasco. Entonces voy a llevar como un surtido nomás. Los de yogurcitos. Porque están unitarios. Dos cincuenta. Y los líderes están a dos veinte. Dos veinte. Voy a llevar de aquí mejor. Dos veinte. Unos de ocho cursitos. Cuatro de frutilla. Unos cuatro de damasco. Este es tan chiquito que ya está lleno. Y voy en el primer pasillo, amigos. Miren, este está a dos mil. ¿Qué dice dos mil? Ah, todo lo que esté en amarillo yo me quedo mirando. Margarina. Y la quali, miren, aquí está a dos mil. Y en el, a cuenta está a mil siete. La mantequilla. Tres mil tres. Tres mil dos. La mantequilla azul. La de esa no la he probado nunca. La margarina mix. Que es con margarina y mantequilla. Dos mil nueve cincuenta. El pote. Por doscientos cincuenta pesos más te llevas. Esa de cuatro cincuenta. Este de quinientos. Bueno, a mí me gusta la quali. Sí, chiquilla. De aquí a dos mil la margarina también. No está como la mantequilla. La otra mantequilla soprole. Mil seis cincuenta. Con sal. No me gusta la soprole, chiquilla. La colum me gusta. Pero miren. Ah, con sal y sin sal. Pero miren, tres mil. Tres mil. Me voy a llevar una de la que llevamos siempre nomás. Chicas bellas. Me voy a llevar una de acá atrás. Porque obviamente son las que están reponiendo. Las de adelante. Las de atrás. A dos mil pesitas. Así que me voy a llevar una. Porque hace falta. Así que nos llevamos. Miren, este es como el sector de las tortitas. Que es súper chiquito. Es como esta parte. Ocho mil nueve. Todas las tortitas esas. Y aquí llegamos al sector del pan. Aquí está el pancito. Dos mil ocho. Ese quiere. A dos lucas. Este, miren. A dos lucas. Este es cena. Y es grande. Wow. Dos mil. Igual está bueno, chicos. Dos mil. Y es bastante. ¿Será ese? Fibra aquí. El escena. Sí, ese es. El líder dos mil seis. Mil nueve cincuenta. Este blanco de molde. El integral tres mil tres. Y este sale dos por tres mil. Pancito de hot dog. Miren. Y este está Luca. Que son las rapiditas. Las rapiditas a mil. ¿Y qué más? A las quesadillas también están a mil pesitos. El pancito voy a poner al horno a dos lucas. Miren. Este está dos mil para hacer hamburguesita. Ay. Está bien cookie. Miren. Dos mil dos cincuenta. Dos mil siete cincuenta este. Y este dos lucas. Anda hamburguesa líder. Anda hamburguesa líder. Ese es el precio. Ah. Mira. Como te pillo líder. Te pillé. Era una mentira. Y este dos por tres mil. También los pancitos de completo. Yo creo que voy a llevar para hacer unos completitos. Ya saqué dos de estos pancitos para completo. Para hacer unos hot dogcitos. Y voy a llevar uno de estos también que es tan económico chiquillo. Así que. Voy a llevarlos el de abajito. Miren. Aquí viene. Y a dos mil. Este me gustó. Este precio. Y a este por tres. Para hacerme sándwich. No cabe acá abajito. A ver. Vamos a echarlo aquí. Ahí. Y bueno. Miren. Pancito rallado a Luca. Miren. Aquí vienen dos unidades de masa de pizza. A mil ocho cincuenta. Miren. Esto está en a Luca. Los quequitos. Magdalena. A mil. ¿Dónde está la fecha de vencimiento? Ahí. Vencimiento. Vencen. Ahora el veintisiete. Vamos a ver. De más atrás. A ver. Y este. También vence el veintisiete. Por eso están a Luca. Pero llegan a llegar al veintisiete. No creo. Mi familia se lo come antes. A mil. Miren. Pancito a dos mil. Mil ocho cincuenta. Igual tienen como lo mismo. Pero todo bien reducido. En un espacio súper pequeñito. Miren. El sector del pancito. A ciento noventa cada pancito. Bolsitas de pan. Miren. Doscientos sesenta. Esa. ¿Cómo se llaman? Dobladitas. Las dobladitas. Y bueno. Este es el súper. Uno, dos, tres, cuatro. Son cuatro pasillos. Así que ahora me voy por el segundo. ¡Tarán! Ya chicas. Espérame aquí despacio. Para seguir echando cositas. Miren. Aquí hay aceite. Dos mil tres noventa. Ah, Luca está el azúcar. Ah, Luquita. Miren. Este es de. Es de novecientos. Sí. Pero voy a llevar para salvar. Dos azúquitas. Hasta en a Luquita. Así que lo vamos a echar ahí. Y lo vamos a estacionar por acá. Ya chiquilla. Miren el ketchup. Tres mil noventa. La craft. Ese. Es rico igual. El gelman igual me gusta. Tres mil tres cincuenta. Tres mil ciento noventa. Sí, sí. Dale nomás. Vamos a ir. Miren chiquilla. La otra vez llevé Supreme. Y no. La verdad es que no hay comparación con la craft. Es rica, pero no tiene ese sabor deliciosísimo, ¿no? Mejor pagar algo más rico. Yo sé que igual es cara. Vale seis mil. La grande. Porque la chica vale cuatro lucas. Y la craft. ¿Dónde está? Acá está. Cuatro mil noventa. Miren. Esta. Mucho mejor que esa. Bueno, a mí gustó. Y la grande. Miren. Seis mil seis. Cremita tártara. Mayonesa tártara. Mayonesa con ajo. A tres lucas me sale esta. Esa. Ya. La última vez ya llevé sal. Pero aquí están a cuatro setenta las líderes. La sal. Y la mostaza mil tres cincuenta. Me gusta la mostaza a mí. Me gusta la mostaza. Voy a llevar un ketchup. Porque a Leito le gusta el ketchup. Y miren. Este está dos mil siete noventa. Igual está cool. Es un kilo. Dos mil siete noventa. Un kilo. Y este es un kilo. No. A ver. Un poquito menos de un kilo. Y son tres lucas. Y tres mil ciento cinco. Ciento noventa. Y es. Un poco menos de un kilo también. Y es tres mil ciento noventa. Y este es dos mil siete. Y es un kilo. Y más encima viene con un envase. Así que yo creo que voy a llevar este. Me voy a llevar uno de este. Pero de estos nuevos. Dos mil siete noventa. Lo voy a echar ahí. Nos queda craft todavía. Y por este sector. Estamos listos ya para este lado. Lo que hay hay cereales. Avena. Miren. Esto están a lucas. Los natur. Nestur. Mil ocho cincuenta. Los cereales. Las proteínas. La avena cuáquer. Dos mil seis cincuenta. Dos mil cuatro noventa. El trix. Y así. Así van subiendo. Yo encuentro igual que está caro. Chiquilla. Miren. El vivo. Tres mil ciento noventa. A dos lucas están estas granolas. Miren. Este está bueno. Más o menos nomás. Porque a veces están como a mil ocho. Este está a dos mil. Y a tres lucas están estos cereales que son más cool. Y este está en a dos mil cuatro noventa. Ese Chocapic Mini. Miren Chocapic Mini. Son nuevos. Qué cool. Dos mil quinientos. ¿Y cuánto vienen? Trecientos treinta gramos, chiquilla. Trecientos treinta gramos. Este está a dos lucas. Y vienen trescientos cincuenta gramos también. Y está a dos mil. El Chocapic original. Y así como les digo. Poquito a poquito surtido. Miren. Por acá. La leche condensada. Mil siete. Leche evaporada. Mil ocho. El milo. Cinco mil. Dos este, chico. Wow. A ver. Este Colacao. Mil ocho noventa. Igual salva. Porque igual no es rico. No es malo. O sea, la Sofie se toma de este. Igual es rico. Pero obviamente no hay comparación al milo. Y por acá. Huevitos. Miren. Esto es seis unidades. Dos mil. Dos unidades. Tres mil ocho. Miren. Estas están a mil. Las cremas. Ahí ya encontré como una ganga igual. Porque valen como mil tres cincuenta. Las líder. Alunquita. Voy a aprovechar de llevarme dos. Que al leito le gustan los fideitos con salsa blanca. Están aluca. Miren. Porque la otra vale mil tres cincuenta. Así que igual sale. A buen precio. Y por aquí. Miren. Manjar ya se llena. Mal sube. Mercado. Y como más chiquitito. Me siento incómoda. Leches. Leches. Leche blanca. No tengo que llevar una lechecita blanca. Miren. De mil cien. Mil ciento noventa. La soprole. Sin lactosa. Descremada. Descremada. Mil ciento noventa. Y semi descremada también. Miren. La loncoleche. Don Luca. Mil dos cincuenta. La loncoleche. Y aquí tenemos con soya. Dos mil dos noventa. Son más caritas. Y por este lado. Hay galletas. Maní. Aluquita. Mil dos cincuenta. La que le gustan a los chiquillos. Pero no hay ninguna promoción de galletitas. Miren. Ya miren. Aquí hay productos Aluca. Que son súper poquitos. Que vendrían siendo las mermeladas. De dos cincuenta chiquillas. Por si acaso. De dos cincuenta las watts. Estos son dos veinticinco. Ni siquiera dos cincuenta. Que están Aluquita. La líder nueve cincuenta. Pero esta por ser una mejor marca. Esta Aluca. Y por acá las vivo. Mil cuatro cincuenta. Que es como el precio. Pero vamos a aprovechar. Que esta es Aluquita. Voy a llevar una. De durable. Y vamos a ver la fecha también. Porque como están en oferta. A veces la fecha es la. La vence en el dos mil veinticinco. Para que nos digan. Oye las cosas que están Aluca. Están por vencer. No todos chiquillas. Vean. No todos. Así que me voy a llevar. Una mermeladita. Están Aluquita. Por aquí. Dos por cuatro mil. Nueve noventa. Los maní. Estos. Estas. ¿Cómo se llama? Mantequilla de maní. Dos por cinco Lucas. Dos por cinco Lucas. Chiquilla. Lo he pensado. Porque una vale tres mil quinientos. Y dos por cinco. Y esta de acá. Ay. Tiene la tapa suelta. Miren la miel. Manjar. Y por este lado son las galletitas. Acá el azúcar. Pero yo la saqué a Aluca y adelante. Espero que respeten ese precio. Es dos mil. Miren la panela granulada. Azúcar blanca. Este de un kilo. Mil tres cincuenta. Y yo saqué la de novecientos a Aluca. La azúcar rubia. Mil tres cincuenta. Miren. No es tan cara. Ah. Pero son quinientos gramos. Sí. Igual es cara. Porque es el doble. Y a las que ocupan. Estevia. Sucralosa. Sacarina líquida. Estevia tres mil seis. Mil quinientos cincuenta. Esto miren. La daily líquida. Mil quinientos noventa. Igual está bueno. Y mil nueve noventa. Aquí está en ahorro. Dicen. Dicen por ahí las malas lenguas. Dicen que están en ahorro. Miren. Dos por mil cuatro noventa. Aquí es esta. La alteza. Pero no. Hay más ofertas. Es como la oferta de la galleta que hay. Espéreme. Yo te ayudo amiga. Uy. Que los pasillos son tan chiquitos. Miren. Dos por mil cuatro noventa. Le estábamos viendo. Los bocaditos. Estos son tan ricos. Me encantan estas galletas. Están caras. Están caros. Sí. Miren. Así llevo el carrito. Y voy en el segundo pasillo recién. Siete por dos lucas. Siete galletitas por dos lucitas. O sea. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Me salen como a cuatrocientos pesos cada galleta igual. Mejor comprar eso en las ferias chiquillas. Y por acá el té. A ver. Me voy a mover por este sector. Por aquí el tecito. Miren. Tecito de hoja. Dos mil cincuenta. El tecito. Dos mil seis y ese. El líder tres mil quinientos. El verde ese tres mil ocho. Este que igual es bueno. A tres lucitas. Y este que es más mejor obvio. Cuatro mil seis noventa. ¿Dónde está el tecito que ocupo yo? El rojo. No lo veo. Miren. Tecito de naranja. Mil siete de manzana. Mil quinientos. Me voy a llevarme otro de estos. Porque me llevé uno. Y ya me lo tomé todo chiquilla. Así que me voy a llevar de nuevo. Miren. Dos por mil seis cincuenta. Me voy a llevar uno de estos. Que está a mil cincuenta. Y dos por mil seis cincuenta. Pero me voy a llevar uno nomás. Y me voy a llevar otro de ocho hierbas. Porque me estoy tomando harta agüita de hierba. Para no tomar tanto café. Igual aquí están los cafés. Miren. Dos por cinco mil seis. Que son esos de sabor. Pero ya. Miren. A tres lucas todavía está ese café. Que es el tradición. Este. Buenísimo. Buenísimo. Y por acá. ¿Hay alguna ofertita? Ninguna. Miren. Ahí está Lucas. Aquí está Lucas chicos. Miren. Eso. Veo Lucas y me llama la atención. Miren. Luquita. Yo dejo mi carro estacionado. Y no hay ni espacio. ¿Qué está Lucas? El tuyo. Me voy a llevar una bolsita de tuyo. Y. Una bolsita de frac. Una bolsita de dindón. Porque están a mil. Me voy a llevar. Eso. Y este. Seiscientos pesos más. Pero son para la colación. Son para la colación. Me voy a llevarme una de esta igual. Tadadá. Y ya. ¿Dónde vamos? Ya me perdí ya. Ya se queda re chico. Ahora por aquí chiquilla. Que este día como el tercer pasillo. Miren. Producto a Luquita. Espérenme. Como que. Uy. Está incómodo. Porque es muy chiquitito. Miren. Producto a Luca. Dice sacar a Luca. Sacar a Luca. A Luca. A Luca. A Luca. Entonces. ¿Qué hay aquí? Galletitas. Llevémosla. Llevemos. Miren. Mini donu. Mini galletita. Mini tritón. Galletitas. Llevemos. Llevemos. Acá hay el sector de la limpieza. 5.009. Esto. Qué rico. Huele deliciosísimo por aquí. 11 Luca. Ese. Qué caro chiquilla. 2 por 18.000 ese. Pero claro. Te deja la ropa impeque. Miren el blanqueador. Está 3 por Luca. Blanqueador. Miren. Este está a Luquita. Producto a Luca. A ver. Vamos a llevarnos uno para probarlo. ¿Vale? Este está a Luquita. Lo vamos a echar aquí porque para que no se contamine todo. Y por este lado. Quiero ver si hay toallitas húmedas a mil. No. 3 Luca las toallitas húmedas. A 2.000 estas. Mira aquí vienen 160 unidades en 3 Luca. Y bueno. A 4.004 esos pañales de ahí abajo. Los parents. 4.490. Los baby sec. 2 por 16.000 los haggis. Y vean aquí hay cositas a 2 Luca. Pero no hay nada. Ay. Se lo llevaron. Miren aquí hay productos a mil chiquillas que son cloro. Ya me llevé uno de estos. Sí. Buenísimo. No voy a llevar otro porque como que no tengo espacio para esas cosas. Pero bueno. Miren aquí también está Luca. Que es un quitamanchas. Cloro para ropa. Buenísimo. Buenísimo. Miren este está a 10 Luquitas. Qué bendición. Qué bendición. 10.000 pesitos. Qué bendición chiquilla. De verdad. Me encanta. Me encanta. Me encantaría tener uno de esos. Pero siento que es tanta plata. Yo soy re caga conmigo. Miren. Sí. Por el baño a Luca también. Buenísima. Hay 2 por 3 Luca esto. Antes estaban a Luca. Ahora 2 por 3 Luca. Miren a mil lustras muebles. Me voy a llevar uno. El tradicional me lo voy a llevar. A ver por qué lo amo. Luquita. Y aquí 2 por 3.000. Acuérdense. Pero me queda harto de este. Aquí están a 2.000. Estos que son de casi 2 litros. 2.000 pesitos. Miren. Trapero a 2 Luca. Marca líder. Y miren cómo ando yo agachada en cuclillas. 2 por 3.009. Estos están a 2 Luquitas. De olor a limón. Miren. Aroma a limón. A 2.000. Para trapear. Pero a veces no me gusta mucho como queda. Y queda como aroma a mierda. Chiquilla. A 2 Luquitas. Miren. Trapero a 1.004. Y por este lado a 2 Luquitas las esponjas. Pañitos con celulosa. A Luquitas estos. Miren el plástico. Para usar las cositas. Aluminio también a Luca. Aluminio a Luca. Y plástico a Luca. Miren. ¿Será ese? De 30. Están a Luca dice. Me los voy a llevar. Luquita dice. Porque hay que aprovechar. Chicos. Bellas. Y esta igual a Luca dice. La esponja. Me voy a llevar esponjita a Luca. Y también. Miren. A Luca. La balosa. Me voy a llevar 2. 2. 2. Porque me hacen falta. Me hacen falta. Chiquillas. Miren aquí. 1.000. 2.000. 3.000. 4.000. 5.000. 6.000. Tenemos eso. 7.000. Ay. Ya contaba todo. Pero hay que aprovechar. Porque miren. Están a Luquitas. Así que. Y ese me salió. Bien bueno. Bien. Bien bueno. El líder. Y por este lado. Uy. Pastas de dientes. Miren. Aquí están a 3 Luquitas. Chicos. Y las. Pastas. 3 por 2. Triple acción. Miren. Este jabón. Qué rico. A 3.000 pesitos. Y aquí. Qué está Luquita. El jabón en barra. Elite. A 2.000. Estos jabón. Qué rico. Huelen. Deliciosísimos. Miren. A 1.000. Estas. Wayne. 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 ¿Cuáles son estas? Wayne. Tain. Pepe. Se den de 130. Esa. A Luca. Miren. Estas están a 1.000. Me va a llevar 2. Porque esas están a 3.000. Pero miren. Son más chicas. Dense cuenta. De 75. Y estas son de 130. Están a Luca chiquilla. No. Si uno es. De repente uno piensa. Piensa más allá. A Luca. Lo bueno es que todavía quedan hartas cositas a Luca chiquilla. Así que lo encuentro buenísimo. Harta cosita. Miren. A 2.000. Ah. Ya lo vimos ese. Así que buena. Miren. Aquí hay producto a 2.000 pesitos. Y viene una fibra. Y vienen cuatro esponjitas. Y acá estaban a 1.000. Y vienen tres esponjitas. Y por 1.000 pesitos más se lleva otra esponjita. Y tres fibras. Vuelta bueno. Miren. Este está a 2 loquitas. 3 por 1.000 las bolsitas de basura. Que estas me han sacado bastante de apuro chiquilla. Que son las chicas. Y que no son muy chicas. Son igual medianas para mí. Miren. Están a Luca. Pero no queda ninguna. No queda ninguna. Me llevo arroz, fideos, salsitas. Chun, chun, chun. Postres. Aquí confort 3.009. Miren a Luquita. Pero no están. Confort a Luca. A Luca. Me voy a llevar de esto para tener. Para la semana que está a Luquita. Lo voy a echar acá. Miren chiquillas. Este tiene 6. Y este también está Luca. Y este tiene 4. Así que mejor me llevo el de 6. ¿Cierto? Quizás este tenga 24 metros. Y este tiene 30. Ah. Este tiene 18 metros. Y este 24. Pero no es tanto tampoco. Vamos cool. Miren por aquí. Toda la cochinada que le tienen a los gatitos. Dos por Luca. Dos por Luca. Pero no chicas. Cinco por tres mil. No le compren estas cositas a los gatitos. No le hacen bien. Yo lo aprendí. Y por aquí miren. Tienen cositas. Ay. Pero ¿de dónde vengo? Estoy reperdida chiquillas. Ah. Vengo de acá. Aquí saqué el azúcar a mil. Y por este lado. Tienen la fiambrería. El queso. Miren. Ahí tienen productos a mil. ¿Qué serían? El paté. La receta del abuelo. PF 600. Y aquí tienen productos de Luca. También la preferida. Eso está bueno. Miren. Jamón. Para salir del apuro. Aquí están a tres mil. Las salchichas. Me voy a llevar unas salchichas. La montina por supuesto. Porque chiquilla. Si usted quiere comer algo bueno. Tiene que ser montina. Si no. Mejor no. Está súper cara. Porque en internet está a tres mil cuatro. Y miren. Cuatro mil ciento noventa. Es el precio de la montina. Obviamente me voy a llevar uno de acá atrás. Vamos a llevar este de por aquí. Este. Vence el próximo mes. La quincena. Pero no sé si me va a durar hasta la quincena. Así que. Lo vamos a llevar. No puede faltar la montina. Esa está en a Luca. Las salchichas. San Jorge. Pero no nos gusta en familia. Y por aquí el chorizo. Cuatro mil. Miren. Cuatro mil cien el chorizo. Mil ciento noventa. La longaniza. PF. Miren. Buena. Para hacer unos. Unos. Unos porotitos. Miren. Esa bebida. Nunca la había visto. Es un té de frambuesa. Ay. De limón. No. No. Frambuesa. Miren. Wow. Dos por mil dos. De granada. Ay. ¿Cómo será? Se me hace agua la boca. Miren. Esa está en a Luquita. Y por acá. Chiquillas. Bellas. ¿Qué más? Miren. A tres mil. Ese jugo natural. ¿Qué más? ¿Qué más? Hasta el momento no he encontrado casi ninguna etiqueta amarilla. Más que lo que supuestamente dicen que está como en oferta. Así ponte tú. Pero esto es como lo de siempre. No es como la gran oferta. Miren. Llevo el carrito según yo lleno. Yo creo que estamos listos. Este es como el lado de los congelados. Los heladitos. Que no pueden faltar. Miren. Para tener. Para el verano. Y ir sacando de todos los sabores. Está bueno el pack familiar. Y por aquí hay cajitas de jugo a dos lucas. Los seis. A tres lucas. O sea. Tres por Luquita. Y por acá. Son ricas esas pizzas. Pero son muy chiquitas y muy caras. Así que no. Como que no conviene. La verdad es que nada. Y por acá. Miren. Aquí están a Lucas. ¿Qué están a Lucas? Se parece que son para la gente que es vegetariana. Esas son súper ricas. Yo se las recomiendo las PF. La receta del abuelo. Mil cien. ¿Cómo los precios? Miren. Dos por tres lucas. Aquí los jugos. No es mucho la ganga chiquilla. Miren. Encontré. Uy. Lo encontré. Y me los voy a llevar. Me los voy a llevar. He pasado por todos los supermercados. Y en ninguno he encontrado la pasta de choclo. Y al fin chiquilla. Y miren. Tres mil cuatro. Necesito llevarme con mi vida. Necesito llevarme. Unas dos. Una. Es que. Dos. Miren. Tres por dos mil. La cebollita morada. La arvejita mil quinientos. Dos por Lucas. El surtido de ajo. Mil tres cincuenta. Los porotos verdes. Y espérenme. Por aquí. Miren. La que les gusta. La agüita. Tres por dos luquitas. Esa agüita. Tres por dos luquitas. Y de litro y medio. O sea. Así. Tres litros. Y por acá. Dos por dos mil. La cebollita picada. Llenito. Y bueno. Este es el sector de los vinitos. Y todo eso. Y es como que dimos vuelta al super. Recorrimos todo el supermercado. Chiquillas. Todo aquí están las bebidas. A dos luquitas las tienen en oferta. Y acá también. Vean. Tarrán. 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 Y bueno. Es así como se ve. Son cuatro pasillos chiquillos. Y ya lo recorrimos todo. Miren acá. Como entré por acá. No me di cuenta de esta. De esta parte de aquí. Que está en la luca también. Que son estos bonos. Bueno. Y los frutillas estos son maravillosos. Si usted no lo ha probado. Los invito. A que los pruebes son muy ricos. Y eso igual está en la luquita. Así que igual está bueno. Lo único así. Como les digo. Muy chiquitito. Chiquilla. Igual he recorrido todo el Lider Express. Siento que vamos bien. Vamos cool. Está bueno. Igual dentro de tiene como de todo. Pero muy poquita variedad. Como es. Ay. Como es Express. Yo ando chocando. Por eso no me han dado licencia todavía. Así que ahora me voy a poner la caja. Y voy a ver cuánto sale. Y ahí en la casa le hago el haul chiquilla. Así que nos vemos por allá. Ya familia. Ahí están las bolitas. Y el lookitas. En el supermercado de Lider Express. Ahí en la casa les voy a hacer el haul. De lo que me llevo. Ahora voy a guardar las cositas. Y para que nos vamos a la casa. Así que vean. Carrito lleno. Gracias señor. Así que ahora aguantamos. Y para que nos vamos a la casa. 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 Hey familia. Ya llegué a la casita. Voy a sacar las cosas. Para que vean que me traje. Gasté 100 mil pesitos en el Lider Express. Lider rapidito. Chiquitito. Medio incómodo. Pero bueno. Porque yo andaba grabando. Porque si hubiera andado las compras. Hubiera estado cool. Pero ya voy a desocupar aquí. Para estarles mostrando. Que fue lo que me estuve trayendo. Ya familia. Les muestro la despensa. Aquí tengo 100 mil pesitos. Mi gente hermosa. Que increíble. Como pasan los años. Que antes esto era 50 mil pesos. Pero ahora en estos tiempos. Han subido tanto los precios. Que ya son 100 mil pesitos. Familia. Más si es un líder. Y no ahorramos en la cuenta. Ya que están cerrados por huelga. Pero bueno. Les voy a mostrar. Rápidamente en este haul. Que fue lo que estuvimos trayendo. Y bueno familia hermosa. Vean. Estuvimos trayendo pañitos. Esponjita multiuso. Variedad de hierbitas. Espaguetis. Me traje estos que son aluminio. Plástico. Espirales. Traje estos fideos de marca. Por eso por ende me salieron menos. Y más caros. Traje dos pastas de choclo. Champiñones. Un paquete de salchichas. Que esta es como la más cara. De hecho arriba de 4 mil pesos. Unos porotos negros. Puré de papa en caja. Primera vez con un puré de papas. Un tarrito de jurel. Galletitas tritón. Galletitas dindón. Galletitas frac. Galletitas tuyo. Bonobon. Dos la balosa. Un pan gigante. Tres sopitas. Queque. Traje yogur. Bastante variedades de estos yogur gold. Un pack de salsas. Un paquete de hot dog. De pan de hot dog. Muchas. Muchas jaleitas. De muchos sabores. Bastante yogur. Damasco. Frutilla. Este postre que es de San Enús. Traje cuatro. Que son caros. Y estaban como en oferta. Traje de estos trencitos. Dos pastas de dientes. Esta leche cultivada. Una margarina quali. Una mermelada original. Un detergente. Un ketchup leader. Un lustra muebles. Dos kilitos de arroz. Dos kilitos de azúcar. Estuve trayendo dos cremitas. También familia hermosa. Y bueno. Y bueno mi gente hermosa. Estas fueron las compras. En el supermercado. Líder express. Espero te hayan gustado mucho. El supermercado express. Por ser express. Era más chico. Un poquito más angosto. Carrito más chico. Todo más pequeño. Menos variedad. Pero bueno. Como están todos en huelga. Tenía solamente ese super. Que estaba abierto. Y bueno. Fui a verlo. Porque era la primera vez. Que iba a un supermercado. Líder express. Pero encuentro que estaba todo cool. Siento los precios similares. Solo que había menos variedad. Y más chiquitito todo. Todo más reducido. Pero bueno familia. Aquí hay 100 mil pesitos. En esta compra del supermercado. Líder express. Me encantó. Agradecidísima del de arriba. Del señor. Y de ustedes. De ti también. Mi familia hermosa. Gracias a ti. Esto fue posible. Las amo. Los amo. Gracias por todo su amor. Recuerda dejar su like. Comentar y suscribirse a este canal. Si todavía usted no. Si todavía usted no forma parte de esta hermosa comunidad. Las amo con mi corazón. Y nos vemos en otro videíto más. Bye. Bye.